Aquí estoy con un tremendo amigo y mejor profesional. Él es, para mí, uno de los grandes referentes en el mundo de habla hispana en cuanto a educación de voz, en cuanto a mejorar, en este caso, la voz de un artista, en cuanto a rehabilitar este instrumento que para todos, sobre todo los que nos dedicamos a la música, tanto para ti, si eres artista en primera línea, si te gusta cantar, o como para mí, que utilizo la voz para comunicarme contigo, para hablar, para dar conferencias, para grabar tutoriales y vídeos como este. Bueno, pues quédate porque esta intervención, este encuentro que mantengo con mi amigo John Loza, que ahora mismo te estoy presentando, va a ser muy interesante, muy enriquecedor para ti y te vas a llevar una serie de claves para que, bueno, pues evites muchos problemas que seguro que tienes con tu voz y, sobre todo, para que optimices el rendimiento de la misma. Así que, John, desde México, muchísimas gracias por acompañarme en este rato. Mi queridísimo Dani Aragón, es un verdadero placer estar, pues, en comunicación contigo. Te mando un gran abrazo a ti y a todos tus muchísimos seguidores. Sí, porque John, he de decir que ha trabajado con artistas de primerísimo nivel, a nivel mundial, pero también trabaja con personas anónimas o artistas que están escalando desde abajo. John es conferenciante también y pronto estará por Europa. Y, bueno, le he invitado porque quiero y tengo curiosidades en muchos aspectos y seguro que estas curiosidades tú las vas a entender muy bien y se van a identificar contigo porque las he construido en base a las principales objeciones y problemas que me transmite por redes sociales, por email o por cualquier otra vía. John, una pregunta. Y te hablo un poco desde el desconocimiento. ¿Se nace cantando o realmente esto es una cuestión de trabajo para llegar a un nivel óptimo? Por ejemplo, Fran Sinatra, Freddie Mercury. ¿Estos han nacido con una campana especial, con un don especial? Bien. Todos nacemos con una voz extraordinaria, mi querido Dani. Todos, ¿no? Cuando nacemos, lo primero que hacemos es modificar nuestro sistema de respiración y empezamos, en el momento que salimos del vientre de nuestra mamá, tenemos un programa que activa nuestra nariz, boca y pulmones para empezar a respirar. Por lo tanto, la respiración ya viene desde el momento en que nacemos. Y lo segundo que hacemos inmediatamente es utilizar nuestra voz. No nacemos y lo que hacemos es comunicarnos porque no nos gusta lo que está pasando y utilizamos nuestra voz haciendo sonidos como o poniéndole el efectito que luego se utiliza en el rock y todo. Entonces, los timbres de voz, el sonido, la altura, la elongación, la tesitura, ya viene todo en el momento en que nacemos. A lo que le hemos llamado canto es el aprender la forma melódica, digamos, para aprender una canción en sus melodías, en sus tiempos, en su letra, etc. Pero la voz como tal en todos ya viene de manera perfecta e increíble. Sí, porque hay artistas que tienen una capacidad para, no sé, a ver cómo lo explico para que se entienda. Joaquín Sabina se puede decir que no es un artista que destaque por su voz. Pero sí que él ha conseguido que esas carencias que puede llegar a tener haga que su voz sea especial y se convierta en uno de sus atributos, esa voz ronca, cascada, ese cantar así como muy pausado. Esto es más una cuestión de saber dónde ubicar el territorio de tu voz, no sé si me entiendes. O sea, dónde tu voz puede rendir mejor, dependiendo de si es más aguda, más grave. Más bien, lo más importante, mi querido Dani, es entender la personalidad vocal de cada individuo, ¿no? Es decir, si Joaquín Sabina cantara sus canciones como Pavarotti, como un tenor, o como un cantante de heavy metal, sus canciones ya no tendrían el éxito que tienen, ¿no? El tipo de personalidad que tiene Joaquín Sabina, que es un cuate muy inteligente, con un humor negro terrible, muy desaforado, muy de frente, va con esa personalidad y con esa voz que él debe tener. Su voz tiene que ser así ronquita, tiene que ser como el cuate del bar que está saliendo a las 5 de la mañana con su voz aguardientosa. O sea, eso es la personalidad del cantante. Mucho del éxito en este medio está justamente en que los productores no encuentran la voz interna del cantante, sino más bien quieren una voz bonita y la quieren modificar. Pero como no es la personalidad del artista, pues nunca va a llegar a comunicar lo que comunica Joaquín Sabina. Entonces, es muy importante, primero para el cantante, entender qué es internamente. Si yo soy un tipo extraordinariamente divertido en mi vida cotidiana, soy un payaso, me estoy riendo de todo y haciendo chistes, pues no voy a hacer música dramática porque nunca lo voy a lograr. Entonces, es importante primero entender cuál es mi personalidad interna para saber qué es lo que voy a cantar. Sí, digamos que la música es un sentimiento y la voz no se debe nunca despegar de ese sentimiento propio. En el momento en que tú quieras manipular tu propia voz, esa voz ya no forma parte del sentimiento y el puzzle se rompe por algún lado. Yo lo veo así. ¿Qué es la voz cabeza, John? Bueno, antiguamente se llamaba a la voz de cabeza, digamos, a los tonos muy agudos, al sonido. Imaginemos, a este sonido se le llamaba voz de cabeza o a este se le llamaba voz de pecho. Pero hoy en día, pues ya con la parte de la investigación científica y médica, ya se ha descartado por completo que la voz de cabeza exista como tal. Es decir, los senos frontales y los senos maxilares, que hace unos 15 años todavía se pensaban que eran resonadores, no lo son, lamentablemente es terrible, digamos, en la parte romántica de la voz, en la que puedes decirle a alguien, mire, estás utilizando tu voz de cabeza, estás utilizando tus resonadores de seno frontal o senos maxilares, pues eso no existe. Tampoco existe la voz de pecho. Es una forma de llamarle a los sonidos, digamos, pero no hay una resonancia física en el pecho que produzca este sonido, o una resonancia en la parte de senos frontales o senos maxilares. El resonador más importante del cantante definitivamente es la nariz y la nasofarynge. Es allí donde están todos los sonidos, de la ópera, al rock, al soul, la balada, etcétera, etcétera. Todo está en la parte de la nariz y la nasofarynge. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, pues, podemos tomarnos una vida intentando buscar sonidos que nunca los vamos a encontrar. Entonces, mejor descartar, aunque no sea muy romántico, pero así ya podemos trabajar específicamente en el espacio donde podemos encontrar mejores respuestas. Ahora mismo estaba bebiendo agua fría, helada, y me estaba haciendo una pregunta que seguro que se harán muchísimos artistas y cantantes que nos están viendo. ¿Esto es bueno o es malo para la voz? ¿El agua fría, el agua helada potencia la afonía? ¿O realmente eso es un bulo que siempre nos han contado, John? Definitivamente es un mito, mi queridísimo Dani. Nada toca tus cuerdas jamás, por ninguna circunstancia, excepto el aire. Entonces, cuando vas a cantar en vivo y tomas dos whiskeys para calentar tus cuerdas, en realidad, pues, el whisky no va a tocar tus cuerdas, sino más bien te va a generar un poco de euforia porque es un desinhibidor el alcohol, ¿no? Pero en el caso del agua helada, en el entrenamiento de un cantante profesional, es importantísimo que mientras está cantando, mientras está ensayando, tome agua muy fría porque toda la musculatura interna que funciona elongando, prolongando, acortando, generando trapecios, toda la musculatura laringea externa trabaja velocidades aeróbicas increíbles. Entonces, se sufre de una hipervascularización como en cualquier músculo al hacer ejercicio. Y la manera de generar una desinflamación es a través del agua helada. Entonces, el cantante no debe asustarse jamás, en todo caso lo debe probar. Y la prueba es muy sencilla. Canto media hora y mi voz se pone un poquitito ronquita levemente porque el músculo se ha hinchado. Y cuando tomo agua helada, la musculatura se regresa y la voz que está así se vuelve clara nuevamente, inmediatamente. Obviamente, si el cantante está enfermo con una amigdalitis o con fiebre, pues ahí, aunque no sea cantante, no hay que tomar nada frío. Pero en general, el agua helada es lo mejor para el cantante. ¿Y por qué perdemos la voz? Porque, sobre todo, los artistas, hay muchos que tienen ese problema, ¿no? Que después de un concierto se queda prácticamente sin voz y no podría enlazar tres conciertos seguidos porque su voz no daría para tanto. ¿Y por qué, sin embargo, otros artistas que realizan unos esfuerzos brutales y vocales en sus conciertos, bueno, pues hacen 80 o 100 grandes conciertos a lo largo del año y no tienen ese tipo de problema, John? Bueno, bien. Hay muchos factores, ¿no? El primero, obviamente, es el factor físico, ¿no? Yo siempre hago la comparación de la voz con un atleta de fútbol o corredor o lo que sea. Si tomamos a 100 personas para que corran, no todos van a tener el mismo rendimiento, aún con un mismo entrenamiento, ¿no? Siempre van a haber personas que ya por genética van a tener muscularmente mucho más resistencia. Entonces, ese es un primer factor, ¿no? Es decir, hay personas que tienen una musculatura mucho más resistente y poderosa y pueden cantar mucho más tiempo. Pero generalmente la voz sufre problemas de disfonía o de ronquera. Primero, porque es acumulativo, ¿no? Es decir, si tú entrenas todos los días en el gimnasio, pero luego del gimnasio te vas a correr y en la noche te vas a jugar fútbol y todo, pues en una semana tu musculatura ya no va a funcionar. El proceso del cantante sí necesita como pagar un precio, ¿no? Entonces, un cantante profesional debe tener una personalidad vocal muy baja. Es decir, después de cantar casi no debe hablar. Con los cantantes con los que he trabajado en el lapso de muchos años, como Stephen Taylor, por ejemplo, de A.R. Smith, es un cantante que cuando tú estás en una reunión compartiendo una copa, es un cuate que no habla, ¿no? O sea que Máximo dirá, ¡yeah! ¡Oh, yeah! Pero no está cumpliendo sus aventuras y lo que pasó en el concierto y todo, porque es un tipo que cuida muchísimo su voz porque vive de eso. Entonces, uno de los factores más importantes en el entrenamiento, cuando yo tengo cantantes nuevos, es bajar su personalidad vocal porque hablan en exceso y obviamente eso genera un desgaste y cuando estamos cantando, pues la voz se fatiga muy rápidamente. El otro factor, lógicamente, es el factor técnico, el factor de una tensión exagerada. Cuando el cantante cree que para cantar mejor debe hacer esto, entonces esto sí, en 30 minutos, 40 minutos, ya va a producir una ronquera y pues la voz necesita dos o tres días luego para recuperarse. Entonces, lo mejor siempre es tener toda la musculatura muy relajada para poder utilizar nuestra voz mejor situada y a mejor rendimiento y tener muchísimo reposo vocal, sobre todo de la voz hablada. Sí, o sea, lo has dicho fácilmente. Yo creo que es muy entendible, ¿no? Esto es como el nivel físico de cualquier deportista. O sea, si tú maltratas a tu músculo, tu capacidad física bajará. Si te cuidas y descansas, antes de un partido de fútbol, por ejemplo, estarás al 100% para darlo todo, ¿no? Si la noche anterior de un partido te corres una maratón, posiblemente al día siguiente no dures ni 15 minutos en alto rendimiento. Yo creo que la voz, al final, es como ese músculo, ¿no?, que trabaja para que tu nivel físico rinda. Es un músculo. Es exactamente lo mismo, mi querido Dani. John, y el tema de los nódulos, porque yo vengo de la radio, he vivido toda más de media vida en la radio y he visto como compañeros locutores de radio tenían muchos problemas de nódulos. ¿Eso cómo realmente se soluciona o cómo se puede también evitar? Porque las operaciones de nódulos son muy jodidas y las recuperaciones también son duras. Ajá. Bien, primero es importantísimo entender, querido Dani, qué son los nódulos, ¿sí? Las cuerditas vocales tienen piel estratificada, común y corriente, como la piel de nuestra mano, digamos, ¿sí? Entonces, los nódulos no son otra cosa que callos comunes. Entonces, no requieren una cirugía. Se producen porque hay un exceso de fricción entre las cuerdas, ¿ok? Ahora, es importante entender esto. Los nódulos siempre se producen de a pares. No hay nódulo unilateral. No hay nódulo de cuerda derecha o de cuerda izquierda. Siempre son de a pares. Pero lo otro importante es esto. Los nódulos solo lo producen las mujeres. Los varones no producimos nódulos. Entonces, es importante tener cuidado con el diagnóstico. Porque si yo como varón voy con un otorrino y me dice que tengo un nódulo, pues el diagnóstico está mal. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Va a ser peor, ¿sí? Entonces, es importante entender, solo las mujeres producen nódulos. Los nódulos son callos que se producen por abuso vocal. O sea, si yo hablo como una cotorra todo el día, pues me voy a producir nódulos, si soy mujer, por abuso de voz, ¿ok? Y el otro caso es, ¿qué pasa si soy mujer y no abuso de mi voz, pero canto y me he producido nódulos? Entonces, indudablemente, es porque hay tensión muscular en la parte del cuello o en la parte del vientre. Cuando hay tensión en la parte del vientre, automáticamente las cuerdas vocales tienen un cierre glótico mayor y es cuando se empiezan a raspar y los nódulos se producen así sencillamente. Entonces, nada de generar tensión ni en el vientre ni en el cuello. Si no abusamos de nuestra voz y no generamos tensiones, no se va a producir ningún tipo de enesión. No se van a producir así ni pólipos, ni ectasias capilares, ni seuroquistes, ni absolutamente nada. El profesional de la voz no tiene por qué producir lesiones. O sea, es dueño de sus lesiones. Y entonces, ¿al hombre qué le sale? O sea, cuando fuerza la voz equiparente, que se parezca al nódulo, cuando tenemos un problema similar o eso no existe en la garganta del hombre. Sí existen muchos tipos de lesiones. El más común en los varones se llama pólipo, ¿sí? El pólipo sí puede ser unilateral. Generalmente es unilateral. Se produce por abuso vocal también y por exceso de tensión muscular en el cuello y en el vientre. El pólipo sí requiere cirugía. O sea, no se va a ir solito, ¿sí? Ahora, la cirugía para un experto es al 100%. O sea, yo en los 25 años que tengo trabajando en microcirugías con otorrinos en México y en Estados Unidos, nunca he tenido un caso en que haya habido un problema luego con el cantante. O sea, la recuperación siempre es al 100%. La cirugía es muy sencilla y después de una semana el profesional de la voz ya puede empezar a hablar y en dos semanas ya puede empezar a cantar. Qué bueno. Estaba ahora acordándome de un caso de un artista muy conocido en España y conocido por su capacidad para cantar. O sea, cantaba brutalmente bien. Que en un evento privado donde yo estuve presente lo vi cantar y desafinaba desde el segundo número uno hasta el final de la canción. Cuando luego, entre bastidores, estuve hablando con él me comentó que estaba atravesando un momento depresivo de alguna manera y que la psicología le estaba afectando a la voz porque yo le decía joder, con lo bien que tú siempre has cantado ¿qué te sucede? ¿qué problema estás teniendo? Y me contó eso. Entonces, John, ¿está la mente especialmente conectada con el rendimiento de la voz? Totalmente. La mente está conectada con la parte emocional. ¿Sí? Eso es el principio de todo. Tu parte emocional le da la información a tu mente o a tu cerebro en este caso para que tu cerebro genere lo que tú estás sintiendo. ¿No? Es decir, si en este momento te hicieron una broma y pusieron un explosivo ahí debajo de tu silla digamos y en este momento explota probablemente tú grites. ¿No? Claro. Y oye, ¿cómo calculaste el grito? ¿Cómo gritaste tan fuerte? Y vas a decir, no sé, solo sentí la explosión y grité. ¿No? Entonces, la voz siempre recurre a la parte emocional. Por lo tanto y definitivamente la desafinación es un proceso emocional o es un proceso de concentración. ¿No? Si tú le quieres hacer mal a un cantante que está cantando en vivo pues tienes que estar con él en el camerino cinco minutos antes y decirle cuidado que desafines, piensa bien en las entradas, en las partes altas tienes que concentrarte. Solo le das esa información y va a tener el peor concierto de su vida porque no te puedes concentrar. Ahora mismo cuando tú estás hablando si vas a utilizar la palabra trabajar, digamos, que es tan compleja fonéticamente por las R, etc. Tú no te concentras. Pero si empezamos a hablar de la fonética, mira, para la R la lengua tiene que generar esto, tiene que hacer un flap y pegar contra el paladar, el aire tiene que pasar debajo de la lengua y luego tiene que producir esto y todo, pues en un momento tu lengua se va a empezar a trabar y ya no vas a poder hablar tan sencillamente. Entonces, es primordial esto. Para no desafinar es importante tener una confianza absoluta en lo que haces. No te concentres en la nota porque te vas a desafinar. Eso es un hecho. ¿Y qué pasa, John, cuando le añadimos aire a la voz? Bien, ahí es, hay otro mito también muy interesante que antiguamente se decía más aire, más poder o más volumen de la voz, lo cual es completamente pues mentira. ¿Sí? Las cuerdas vocales tienen una función sencilla, le vamos a decir, en realidad es muy compleja, pero sencilla en el sentido de que cuando estamos respirando las cuerdas se deben abrir, ¿no? Están en esta posición como y cuando voy a cantar o hablar las cuerdas se tienen que cerrar. ¿Ok? Entonces, si yo estoy haciendo y le pongo más aire, las cuerdas se tienen que abrir para que pase ese exceso de aire. Entonces, con más aire la voz va a perder potencia, va a perder calidad, volumen, timbre, intensidad, agudos, graves, todo. Más volumen es lo peor que le puede existir, le puede pasar a la voz. A eso se le llama también en un momento lesión funcional, ¿sí? A lo que le llaman el famoso hiatus, cuando se pone el estroboscopio que es la cámara para ver las cuerdas y las cuerdas no cierran completamente, pues el cantante habla así, ya no tiene volumen, ¿me entiendes? Y es un problema muy complicado porque el otorrino ya no lo puede solucionar porque no es una enfermedad. Ese es un exceso de aire solamente que se ha producido porque el cantante durante muchos años le ha empezado a decir a su cerebro ponle más aire, más aire, más aire, el cerebro en un momento lo entiende, genera un patrón de código y dice, ok, le voy a poner más aire, pero para que pase ese más aire debo abrir la cuerda un poquito más y ahí la carrera del cantante prácticamente pues se acaba. Entonces, el cantante debe trabajar básicamente con el aire extraordinariamente necesario y ese es un proceso fisiológico, ¿no? Tú cuando estás hablando no estás pensando que le tienes que poner a tu voz más aire o menos aire, solo hablas y si quieres hablar más fuerte, solo lo piensas y emocionalmente tu voz va a ser un sonido más fuerte, pero no estás pensando en más o menos aire, hay que dejar el aire en paz, lo que el cantante tiene que aprender a modificar es su sonido después que se ha producido en la laringe, en la parte de la faringe y la nariz. Ah, qué interesante. John, ¿qué ejercicio recomiendas para tener un mayor control del diafragma? Bien, ese es otro mito extraordinariamente importante, Dani, que hay que quitar. El diafragma es un músculo automático, es un músculo como nuestro corazón, como nuestro hígado, como nuestro riñón, que no podemos controlar, ¿me entiendes? Cuando tú vas a tomar una cervecita, no estás controlando de cómo tus riñones ahora van a modificar así o así o el hígado quiero que modifique mi cerveza y quiero que quite el azúcar a este lado, o sea, no sabemos, solo lo hacemos, ¿sí? Toda esa parte que es la parte simpática, digamos, de nuestra parte interna, funciona solita, nosotros no tenemos la menor idea, ¿ok? el diafragma, el diafragma, es un músculo igualmente automático, que ahorita aún en el área de cardiología todavía está en tela de juicio y no se sabe realmente para todas las cosas que pueda servir, ¿no? En la historia del canto se ha confundido el diafragma con el vientre o con el abdomen, ¿sí? Entonces dicen cuando cantas tienes que generar una tensión en tu diafragma y hacen que su abdomen vaya hacia afuera, pero eso no es cercanamente el diafragma y ningún cantante puede modificar su diafragma. Conforme con esto, pues, lo que hablábamos hace un momento, cuando hemos tomado el error en la historia del canto de pensar que generando tensión en nuestro abdomen, pensando que es el diafragma, generamos inmediatamente en el cuello algo que se llama hiperquinesis, que es una tensión porque nuestro cerebro cree que vamos a bucear, ¿me entiendes? O que vamos a levantar algo pesado y cierra las cuerdas totalmente y allí se produce la lesión, ahí se produce la fatiga. Entonces, no existe el control respiratorio o digo, no existe el control diafragmático para el cantante, hay que dejar esa parte en paz. el cantante cuando estamos hablando o cantando la voz se produce aquí en la laringe y ese sonidito que se ha producido lo tenemos que llevar hacia la nariz y faringe y ahí está todo el entrenamiento del cantante para generar una voz poderosa, libre, increíble, con efectos y todo y tener la menor probabilidad de fatiga posible. Entonces, del diafragma pues tenemos que olvidarnos. Ya, ¿y los gallos por qué salen yo? Los gallos hermosos. Sí, los famosos gallos. Porque, mira, mucha gente sataniza ciertas cosas, ¿no? Yo trabajo en el área, digamos, de la voz hace mil cinco años y para mí todos los sonidos de la voz, Dani, son extraordinariamente maravillosos. Entonces, cuando digo los gallos maravillosos, los digo de verdad. El gallito es un sonido tan hermoso que a veces yo he tenido alumnos acá en México que me dicen, oye, John, quiero que me enseñes a cantar country, ¿no? Y primero hemos trabajado en que su voz sea limpia y bonita. ¡Tela! ¿no? Y le digo, ¿en serio quieres cantar country? Y le digo, te tengo que enseñar gallos. Entonces, y se ríen. Y les digo, no, 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 sin gallos no hay el country, ¿no? El country es, oh, we can't believe. ¿no? Y les digo, a ver, escucha country. Y me dicen, tienes razón, John, o sea, tienen gallos, pero así, gallo, 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 o sea, tienen los gallitos todo el tiempo. Y les digo, claro, el gallito es el que produce la sensación de llorado, de, why, y entonces, es el momento en que entienden que el gallo no es algo malo para la voz si se lo usa bien. A veces puede producirse en situaciones en que no, no está en nuestro control y por eso, cuando hay gastritis, el ácido va subiendo por el esófago y va quemando la parte superior, digamos, o la entrada de la laringe y hace que la parte superior de las cuerditas vocales se inflamen, es decir, se hagan como una bolita, como una lesión, digamos, y cuando tenemos que cantar y las cuerditas tienen que hacer esto, esta parte que está inflamada produce algo que se llama gap, que es la cuerda se traba, entonces, al trabarse por un microsegundo, la presión de aire que está saliendo normalmente de esta manera se traba un poquito y entonces genera un poquito más de tensión y genera esto, ¿sí? Eso es cuando hay gastritis, cuando no hay gastritis el cantante produce su gallo porque genera mayor tensión o mayor presión de aire en la salida, si te das cuenta cuando se produce el gallo en el cantante, nunca en el grave ni en el medio, siempre se produce en el agudo, ¿te das cuenta? Es decir, el cantante está cuando va a ir agudo y sale esto, primero porque se asusta y entonces cree que con más aire lo va a lograr y lo que hace es generar una mayor presión en la cuerda y se produce el gallito por eso, entonces, es como acá en México las flautitas de la escuela, las flautitas para tocar no sé si en España se llama igual flauta dulce o flauta de pan cuando tú estás tocando una de esas flautitas soplas apenas pero si le soplas un poquito más produce un gallo también es decir, hay pruebas más aire y se produjo un gallo en la flauta en la cuerda es lo mismo el gallo se produce por un exceso de presión de aire entonces en el agudo no se necesita ni más tensión muscular ni más aire todo debe estar relajado y el sonido se controla pues cerebralmente ¿no? es decir no tenemos nosotros que generar una tensión entonces el gallo por esas dos situaciones es por las que se produce John última pregunta me gustaría que nos o sea tú entrenas a muchísimos artistas un ejercicio que ya puedan aplicar directamente viéndote a través de este vídeo para mejorar su voz ¿no? un ejercicio sencillo que tú apliques y que dé muy buen resultado bien el ejercicio más sencillo y que mejores resultados dan en el método en el que yo trabajo se llama ejercicio de situación de sonido ¿sí? entonces el cantante escoge la escalita que quiera en el tono más cómodo que está ¿sí? entonces imaginemos que vamos a escoger una escalita que solo va a ser nada más ¿sí? lo importante es esto si voy a empezar esta escalita lo que no tiene que pasar es esto primero no tiene que haber esto no tiene que haber un exceso un exceso de inspiración es decir todo está relajado como cuando estamos hablando cuando estamos hablando no estamos mira te voy a decir esto no debe estar todo relajado no debe haber un exceso de inspiración segundo no debe haber tensión en la parte del cuello ni en la parte del viento tal como estamos hablando tercero vamos a imaginar que tenemos una pelotita pequeña dentro de la boca entonces estamos en esta posición el maxilar relajado y el paladar blando levemente elevado a esa posición es como posición de semi bostezo y en esa posición vamos a buscar un sonido exageradamente nasal que suene chistoso y feo no importa es práctica y debe ser en volumen piano muy bajito no sirve empezar la práctica con este volumen no debe estar bajo todo relajado paladar blando elevado y nasal como a medida que vamos subiendo los agudos no se debe ir generando tensión y no debe ir subiendo el volumen tampoco si trabajamos jugando ese es un ejercicio que se lo puede hacer caminando cuando está caminando en la calle se está bañando lo que sea porque no molesta a nadie porque es a bajito volumen mientras más vayan trabajando eso sin pasarse a voz a falseto si van controlando ese sonido nasal y el sonido va sonando limpio van a estar desarrollando una de las voces más extraordinarias del mundo es decir en una semana van a probar canciones y las voces van a ser wow que impresionante y no necesito gritar no necesito subir el volumen y todo entonces ese es el ejercicio más esencial con el que yo trabajo con todos los cantantes sean los más pros en el mundo los que están empezando maravilloso John creo que nos has dado oro puro en 30 o 40 minutos no sé el tiempo que hemos estado te agradezco mucho de verdad una vez más el que me hayas acompañado el que te hayas asomado a mi comunidad de artistas y estoy muy ansioso por poder en algún momento anunciar tu próximo programa formativo lanzamiento a nivel mundial para que mucha gente pueda aprovecharse de toda la sabiduría que tienes que sé que será dentro de poco ¿no John? estás ahí preparando algo grande preparando algo maravilloso mi querido Dani primero agradecerte agradecerte para mí es un honor pues estar en esta conexión contigo agradecer a todas las personas que te siguen porque pues eres un profesional extraordinario y yo estar digamos haciendo una mancuerna con alguien como tú realmente es para mí agradecido ¿me entiendes? pues el método con el que estoy trabajando es un método que está culminando después de 25 años de estar trabajando en el área médica científica y todo va a ser una opción muy pero muy interesante para todos los cantantes porque van a encontrar información que no existe todavía publicada ¿no? y cosas que obviamente a partir de esa información las van a poder utilizar muy fácilmente en su voz para poder crear una voz poderosa increíble en este caso es no importa si tu rango de voz es muy cortito si no tienes volumen si no tienes agudos si no tienes efectos con este método si trabajas incisivamente es un método que es como para niño ¿me entiendes? es un método no es como te mando las escalas y hazlas así en el método estoy yo en el piano como en este momento y empezamos a trabajar y todo el tiempo te estoy diciendo ok recuerda cuidado con esto el volumen así que no pase esto 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 es si no logramos el primer ejercicio básico no vamos a pasar al segundo ¿no? o sea es incisivo bonito pero justo ayer me escribió un cantante que no recuerdo si está en Australia o en Austria y me dijo John quiero irme a entrenar otra vez contigo porque me dice los cambios que he tenido en mi voz son tan increíbles y me dice ¿qué puedo hacer? me dice estoy dispuesto a invertir en tu método para hacer algo en el mundo porque me dice es el mejor método que he escuchado que he probado en el planeta y todo luego yo te voy a comentar de quién se trata y todo para ver si se le puede invitar también al proyecto que traemos por ahí juntos pero para mí digamos el ver los resultados en los cantantes con los que entreno es lo más importante del mundo ¿entiendes? para mí lo más lo más importante Dani es ver el resultado en el cantante que me escribe o que viene y me dice yo nunca pensé que podía hacer esto con mi voz o sea o que podía llegar a estas notas o que podía hacer esto para mí es todo lo que necesito más allá de ganar dinero o lo que sea es poder darle al mundo una herramienta que de verdad le sirva y no sea una falacia o una mentira como hay tanto ¿no? entonces yo estoy muy contento no lo había pensado hasta hace poco en realidad cuando nos conocimos y todo en realmente sacar un método pero en este momento yo estoy agradecido contigo con la vida y todo de decir wow o sea pues que se publique todo este trabajo de tanto tiempo también y que sé que le sirva a la gente al cantante al profesional de la voz entonces agradecido todo mi querido Dani te mando un gran 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 abrazo pues que tengas una tarde maravillosa y estoy aquí siempre para servirte un placer hermano John pronto nos veremos por México y también espero pronto poderte ver y en persona poder disfrutar con tus conocimientos aquí en España un abrazo un gran abrazo y muy buena tarde igualmente